Y como sea que ganas... Nos encontramos en la calle juntando cartones, ahora nos va a contar a qué se dedica, ¿cómo estás Diego? Bueno, estoy bien, este... Digamos, trabajo, este, junto cartones y hago changas. A ver Diego, contanos. Recién, bueno, te paraba para preguntarte que cómo estaba el rubro, hace cuánto te dedicas a esto, ¿cuántos años tenés? Eh, 29 años. ¿Por qué te dedicas a juntar cartones y qué más juntás? Este, junto por el tema de, este, que... ¿Económico? Por los temas económicos y, digamos, junto cartones y hago changas, aparte de una changa, cualquier changa que salga. ¿Vos antes tenías un trabajo estable o siempre te dedicaste a esto? Y antes me dedicaba a esto y después hacía algunos trabajos que me tenían siempre en negro. Y ahora volví a esto y a trabajar de changa. Bueno, vos me dijiste que en un trabajo que estabas haciendo quedaste con una dificultad en un brazo, ¿qué te pasó? Eh, tuve un accidente laboral y, este... ¿Cómo digo? Tuve un accidente laboral y quedaste incapacitado, ¿querés mostrar? ¿O podés trabajar igual con el brazo así? Sí, puedo trabajar igual con un brazo así, no me afecta nada. Pero es como que te quedó el hueso o el brazo mal, doblado. Sí. ¿Tiene un nombre eso? Eh... ¿Eso que te pasó? ¿Tiene una fisura? ¿Tiene algún nombre en especial? ¿Te quedó descolocado el hueso? Debe ser una quebradura de ambos huesos. ¿Pero por qué te pasó eso? ¿Qué estabas haciendo? Eh... Estabas reparando una máquina y, este... Me agarró la mano. ¿La máquina te agarró la mano? Un descuido y, este, me agarró la mano. ¿Y el seguro? Y el seguro que tenía, cubría poco y nada y, este... Tuve que poner un abogado y cobré todo en cota. Y no me daba para operarme en clínica y fui al hospital San Martín. Y ahí, a lo primero, me atendían bien. Después ya era con paro, asambleas y quedó la operación sin efecto. ¿Eso tiene arreglo o no? Sí, tiene arreglo. ¿Pero vos ahora estás, eh... ¿Estás solo, tenés hijo, mujer? ¿Cómo es tu vida? Eh... Yo estoy casado y tengo dos hijos. ¿De qué edades? Eh... Ocho años y... Ocho meses. Y uno de ocho meses. ¿Y sos el único que trabaja o tu señora también? Eh... También, este, trabaja... ¿Cómo se llama tu esposa? Cintia. ¿Qué apellido? Daliese. ¿De acá de Crespo son ustedes? Eh... Sí. ¿Los dos? Sí. Bueno, y yo decía, ¿no? Con este frío, estar juntando cartones en la calle, ¿es lo único que juntás o te dan otra cosa? No, este, se junta... Así, juntando, se junta de todo. Eh... ¿Esto te deja un mejor nivel económico? ¿Por qué te dedicás a esto, digamos? ¿Y no buscaste otra cosa para hacer? Eh... Me dedico a esto para hacer trabajo por mi cuenta. Para no estar más de empleado. Bueno, y, digamos, ¿juntás mucho o poco? Eh... Entre todos estoy juntando bastante. ¿Cómo? Bueno, ahí tenés tu auto que, que bueno, vas a los negocios, caminas por la calle y los recogés en la bici que está acá. Eh... Sí, este... Eh... Para economizar, salgo en la bicicleta, recorro el centro y aparte por el tránsito que no hay donde estacionar. Este... Se me hace más fácil juntando con la bicicleta. ¿Y cuánto juntás por día? ¿Todos los días o de vez en cuando? Eh... Todos... Todos los días, salvo que me salga alguna changa para hacer. ¿Qué otro tipo de trabajo sabés hacer? Eh... Podar árboles, pintar casas, este... Así, en changa, varias cosas. Bueno, te vamos a pedir que nos dejes tu número de teléfono por si alguna persona te quiere ubicar. Eh... Mi teléfono es 154-259-724. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Tenés casa propia? ¿Alquilás? Eh... No tengo ni casa propia ni alquilo, digamos, escasa. ¿Te prestan? De mis viejos. Ah, bueno. Una preocupación menos. Ajá. ¿Estás bien ahí o aspirás a tener tu propia casa? Eh... Estoy ahí, digamos, con... ¿Cómo? Estoy bien, digamos, con, este, unos problemas de la casa que son temas familiares, pero... Bueno, todo, digamos, hay que buscarle una solución a todo, siempre. Claro. Bueno, ahora te pregunto, Diego, este trabajo vos lo haces desde qué hora hasta qué hora? Bien, empiezo más o menos nueve de la mañana hasta las doce y media en mediodía y después de cinco a siete más o menos. ¿Esto lo vendés acá en Crespo? ¿Esto lo vendés acá en Crespo o adónde? Sí, acá en Crespo. ¿Quién te compra esto? Eh... Uno acá en... En el barrio San José. Ajá, y después él lo revende. ¿Qué te deja, por ejemplo, todo lo que cargaste en el auto que vemos a simple vista? ¿Cuánta plata es, más o menos? Y de esto será algún cuarenta pesos. ¿Y cuántas veces cargas así el auto? Y depende, hay días que... No, decime, ¿cuándo se hace por día? ¿Como poco o como mucho? Digamos, este, yo estoy vendiendo por semana y por semana me hago algún trescientos pesos, por ahora, como recién empiezo. Bueno, ¿te gustaría tener otro tipo de trabajo o con esto te sentís cómodo? Sí, este... Ando, digamos, estoy haciendo esto y viendo a ver qué trabajo o agarro para hacer por mi cuenta. Bueno, Diego, ¿estás necesitando algo en especial? Digo, ¿tu familia necesita algo en particular que quieras aprovechar a pedir? Por el momento, no. La remasco lo que trabajas. Sí, sí. Bien, entonces, esta es tu historia de vida, ¿no? A pesar de tener tu brazo o parte de tu muñeca, sería hasta lo que es el antebrazo, con una dificultad salís todos los días a la calle a tratar de sobrevivir como muchos. Sí. Como todos. Exactamente. Bueno, esperamos que algún día puedas tratar o hacer el tratamiento correcto, ¿no? Sí, algún día... Sos muy joven. Sí. Sí.